Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a otro chismecito en este su canal favorito de chismecitos. Recuerda que tú también me puedes enviar tu historia al correo electrónico que va a estar apareciendo por aquí. Lo único que tienes que hacer es agregarle un título, o sea, para saber de qué se trata la historia. Por ejemplo, el cucaracho me engañó con mi tía. Un suponer, la escribes y listo, yo me encargo. Quiero recordarles a las personas que son nuevas por aquí, ¿por qué no acepto audios? ¿Por qué luego la gente me dice que me va a afrojar escribir? Número uno, hermana, porque yo tengo que transcribir la historia, entonces para aprendérmela la tengo que escribir así en un cuaderno. No creas que la compro en un cuaderno, entonces si yo escucho 400 mil audios, hay información que luego a ustedes se les olvida que me las ponen en el audio número 40 y resulta que esa información iba en el audio número 1 y pues tengo que regresar. Si me explico, entonces es un rollo, por eso les pido de favor que me lo escriban. Además, yo siento que les ayuda como para desahogarse pues a ustedes. Entonces, pues mándame tu historia, puede ser historia de lo que tú quieras, no nada más de infidelidades, cualquier historia que tú digas esa historia tiene que ser escuchada por más personas, mándamela y yo me encargo de la magia. El día de hoy les traigo una historia, sí es cortita, pero la verdad es que es potente, una historia fuerte. Como ya leíste en el título del video, mi esposo invitó a su amante a nuestra boda. Así como la escuchas, quédate a ver esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así, en mi adolescencia yo tenía a una mejor amiga que le vamos a poner Evelyn. Es importante que no olvidemos a esta chica. Esta mejor amiga que yo tenía, pues era una chica hermana Evelyn, era una chica que se la pasaba con amistades pues turbias, feas, ya sabrás de cuáles. Pues andaba mucho en la vagancia la Evelyn. Quiero hacer una pausa comercial, si escuchan algún ruido es porque están podando el pasto aquí afuera, entonces lo siento, una disculpa. Concentrémonos en el chisme. Bueno, Evelyn se juntaba, te digo, con muchas personas medio raras y era pues muy vaguita pues en la calle. Entre esas personas con las que ella se juntaba había un chico que le vamos a poner, Miguel. Desde que Miguel y yo nos conocimos, pues hermana fue amor a primera vista. Miguel me pidió mi número de teléfono y yo por supuesto accedí y se lo di. Cabe señalar, hermana, algo que no te conté al principio, es que yo provengo de una familia muy disfuncional. Mi papá trataba muy mal a mi mamá y por cuestiones del video no puedo pronunciar y decir qué es lo que hacía, pero tú sabrás, ya te imaginarás. Y yo tenía seis hermanos, entonces mi papá también los trataba mal, o sea, trataba mal a todos excepto a mí. Yo era la menor entre todos, todos mis hermanos, era la más chiquita en mi casa. Y pues mi papá decía que a mí no me trataba mal que porque yo le daba lástima. Bueno, bueno, gracias, ¿eh? Ya no sé qué es peor, dar lástima o que te traten mal. Mi papá, además de tratar mal a mi mamá, era un infiel. Engañaba miles de veces a mi mamá. Y mi mamá, aunque la engañaran mil veces, aunque la trataran mal, pues mi mamá no lo podía dejar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivíamos en muy malas condiciones. Y mi papá era el proveedor, era el que llevaba el dinero a la casa. Y pues mi mamá no lo dejaba porque nos íbamos a quedar sin ingresos. Bueno, total que yo comencé a hablar con Miguel todos los días, todos los días. Era un chico súper lindo, súper romántico, súper detallista, me daba detalles y demás. Nada más que como decía Selena Quintanilla, esto era un amor prohibido. ¿Por qué? Porque pues mis papás no me dejaban tener novio porque pues estaba muy chavita. Pero bueno, a mí Miguel se me declaró y yo, hermana, por supuesto que le dije que sí. Que sí quería ser su novia, pero escondidas. Hermana, pues ahí te va algo fuerte de la historia. Resulta que un día Miguel y yo fuimos a una fiesta. ¿Qué pasó en esa fiesta? Pues que un beso, llevo otro beso y ese beso a otro beso y ya sabrás en qué terminamos. Pues terminamos haciendo nuestras cosas, pero desafortunadamente y por mala información de ambos, pues yo no me cuidé y bueno, no nos cuidamos y quedamos, y bueno, quedé embarazada. Porque quedamos embarazados. Total que pues quedo embarazada de Miguel, hermana. Yo estaba muy chavita, yo no entendía nada de la vida. Mira, ¿qué pasó? Pues que cuando Miguel se entera de que iba a ser papá, huye de la ciudad. Se va de la ciudad, así se fue, sin más ni nada. ¿Qué pasó? Pues que mis papás se enteran que yo estaba embarazada y que me corren de la casa. Entonces me tocó ser mamá luchona, mamá que tenía que trabajar y responder pues por mi bebé, porque pues el papá no se quiso hacer cargo y mis papás me corrieron. Y pues yo me fui a vivir a casa de mis abuelos. Bueno, hermana, pues pasaron los años y gracias a Dios encontré un súper buen trabajo que me iba súper bien. Yo ya era muy independiente, tenía mi casa propia, carro del año y pues a mi hijo nunca le faltó nada. Porque la verdad me pagaban bastante bien. Un día, hermana, ándale, que yo estaba desayunando con mi hijo. Estaba desayunando muy bien, tocan la puerta. Yo dije, ay, pues, ¿quién será? Voy, hermana. Y ándale, que era Miguel, el cucaracho, el papá de mi hijo había regresado. Yo cuando abrí la puerta me quedé en shock. Dije, ¿será este un fantasma o sí será Miguel? Total, pues, ¿qué se pasa, no? Le digo, pues, pásate, empezamos a platicar. Y para no hacerte el cuento más largo, pues, me pidió perdón y yo decidí perdonarlo. Pero su labia me convenció totalmente, me dijo que formáramos una familia y que él me iba a llevar al altar, que nos íbamos a casar, que todo iba a ser perfecto. ¿Qué pasó? Pues, le creí porque dije, claro, somos una familia, mi bebé va a tener a su mamá, su papá juntos, todo increíble, guau. Ilusa que le creí al cucaracho. A los tres meses de esa plática que, pues, o sea, a los tres meses de haberlo visto otra vez, pues, sí, me dio el anillo y todo, hermana, pero te voy a decir una cosa. Para este punto, fíjate, tres meses nada más bastaron para que, pues, darme cuenta de la clase de cucaracho porque ya teníamos muchos problemas. No llegaba a dormir, mira, tomaba mucho. A veces no llegaba a dormir, a veces llegaba súper tarde. Era muy cuidadoso con su celular, no dejaba ni que lo tocara. Se ponía súper histérico si yo agarraba un poquito su celular y yo dije, ojo de loca, nunca se equivoca. Aquí hay algo, tengo que investigar porque lo voy a encontrar. Agárrate, hermana, porque un día el cucaracho llega, pues, mira, bien tomado, se quedó bien dormido y yo le agarré el celular. No tenía contraseña el celular, fíjate, hasta menos. No tenía contraseña, lo desbloqué fácilmente, obviamente. Yo le revisé hasta el calendario, hermana, a ver si tenía alguna cita ahí guardada o algo. ¿Te acuerdas, hermana? ¿Tú te acuerdas de Evelyn, mi mejor amiga de la adolescencia? Pues le encontré conversaciones y fotos de ya sabes qué. Fotos de todo y conversaciones donde decían que se amaban. No tienen idea cuánto me dolió descubrir esto porque, aparte, en los mensajes él le decía a ella que me iba a dejar a mí porque ella era más linda que yo. Sin embargo, a pesar de todo esto, decidí perdonarlo porque dije, bueno, pues ya nos vamos a casar, ya tenemos un hijo, claro que va a cambiar, todo va a cambiar. No, hermana, el error más grande. Pero decidí perdonarlo una vez más. Total, hermana, llega el día de la boda. Evelyn se presenta en la boda, rompió todas las decoraciones, gritó, se puso como loca en mi boda. Evelyn arruinó completamente mi boda con Miguel. El final de esta historia y como terminó todo esto, pues yo gracias a todo lo que pasó con Evelyn, los mensajes que le encontré, yo tenía muchas inseguridades. Me sentía muy mal y muy deprimida por todo lo que había sucedido, por cómo le decía que era más linda. Me generó muchas inseguridades. Fue una depresión tan grande que yo no soporté y preferí desvivirme. Esta historia me la mandó la hermana de la chica que vivió todo esto. Me cuenta la hermana que Miguel y Evelyn se fueron del país junto con el hijo de la chica, de su hermana. Y ahorita están luchando legalmente para recuperar al niño. ¿Saben qué es lo más triste, hermana, de esta historia? Que al final me puso, a mí, te compartí esta historia porque mi hermana era muy fan tuya. Y ahora ella les pide un consejo a ustedes porque ella todavía no sabe cómo sobrellevar esto. Y yo le mando un beso a tu hermana que está allá en el cielo, escuchando esta historia y yo sé que se va a hacer justicia. Me utilizó para salir de prisión y al final se desvivió. Bastante fuerte este final. Quédate a ver esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita.